Julio, yo te hago la última para no quitarte más tiempo, para que vayas a disfrutar. Para DirecTV es muy importante la Liga Española. Vamos a tener la suerte de tener a James Rodríguez jugando en el Real Madrid. Y me encantaría escuchar de ti, que lo tuviste en Banfield, y lo viste en esos inicios, cuando por ahí recién estaba despegando en este largo camino que tiene por delante. Mira, yo lo tuve él cuando tenía 17 años, ¿no? Y lo cambiamos un poquito de posición, en un enganche típico. Nosotros en ese equipo íbamos a tener cuatro volantes casi de salida, y uno iba a ser James, pero no jugando en el medio, donde los dobles cinco lo iban a comer. Lo hicimos jugar por izquierda, viendo un potencial importante, trabajando algunos caminos que para él iban a ser importantes, ¿viste? En recorridos, en llegada, para potenciarlo más desde su pegada, para potenciarlo más desde su juego. Y él la recepcionó muy bien, ¿no? Un gran mérito de él. Y el crecimiento que ha tenido es espectacular. Yo lo dije, otra vez estaba en un lugar y me pasaron una nota que había hecho en el 2014. Perdón, en el 2009. Apenas salimos, no sé si fue antes o después de salir campeones. Y él tenía 18 años. Y yo dije, no tiene techo, no sé. Es un jugador de excepción. Tiene todo para hacer. Después, ¿viste? A veces el jugador agarra un camino o tiene decisiones que no lo favorecen, ¿no? Pero tenía todo para poder ser el jugador que se consagró en este Mundial, que ya pasó por tres ligas, ¿sí? Ahora va para la cuarta, porque pasó por la Argentina, pasó por la portuguesa, pasó por la francesa, ahora va para la española. Y seguramente va a seguir creciendo y seguramente va a estar en su edad de madurez. Pensemos que tiene 23 años, ¿no? Pensemos que la edad de madurez de 26 y 27 lo va a agarrar en el próximo Mundial. Así que ojalá siga creciendo, ojalá que las cosas de verdad vayan bien. Es lo que nosotros deseamos y le agradecemos que en el momento de más gloria de él, en el momento más importante, se haya acordado de nosotros, de todo nuestro cuerpo técnico, de mí, hablando y diciendo que lo habíamos colaborado. Para uno como técnico eso es que habíamos colaborado en su crecimiento. Para uno como técnico eso es superlativo. Es lo que quisiéramos que todos los jugadores le digan, porque para eso trabajamos, ¿no?